Cuántas noches te esperé pendiente de la puerta Y no llegaste jamás Cuánto llanto me tragué sentada en esa mesa Por no gritar, por no morir enferma De pena, de rabia Si alguna vez dijiste que una más y yo me marcharía No te mentirías, no te mentirías Si alguna vez me aseguré que no lamentarías No te mentirías, no te mentirías No te mentirías No te mentirías Gracias por ver el video.